¿Cómo? Bien va, la pelota larga, va buscando las espaldas, lo va a buscar, va a pisar en el área. Bueno, falta, falta y penal, hay falta y penal en el área, increíble. Habrá penal correspondiente a la selección senegalesa, se le cruzó, hincapié, le dice que con el hombro, cachó Ismael Azar en el área, en un cruce, protestan, obviamente hay bar, pero en los 41 con 30, habrá penal para Senegal y esto puede complicar las cosas a la selección de Alfaro, habrá penal para la selección africana. Desatención y descoordinación de Félix Torres y de Piero, hincapié que fueron a correr una pelota sin pensar que había un jugador atrás, y ese jugador era Azar, que con toda velocidad se antepuso, primero a Torres y después hincapié, lo chocó con todo el peso de la ley, lo mató. Al número 18 me parece que es un penal clarísimo el que hay en el campo del Califa y por lo tanto una oportunidad clara para el conjunto senegalés de ponerse en ventaja. Tan claro como tonto, el penal de Piero hincapié, una de las principales figuras que tenía en zona defensiva Ecuador en esta Copa del Mundo, el ex Talleres de Córdoba, no se frenó a tiempo, se llevó por encima la humanidad del senegalés, y para mí está bien sancionado el penal, gran oportunidad para Senegal, que hacía rato no inquietaba el arco de Galíndez, ahora tiene la pena máxima para romper el cero. Qué intuición, Mariscal. Sí, sí, totalmente, totalmente. Espectacular la intuición de Mariscal, la vio venir cuando fue el pelotazo largo, pero bueno, señores, espectacular. La verdad, lo que hizo hincapié todavía, pero que estaba como que lo había chocado. Se va a adelantar el número 18, Ismael Azar. Atención con esto, va a ir el arquero. Vamos Galíndez, vamos Galíndez, vamos. Vamos Hernán, puede ser tuya, dale. Mano a mano con el número 18. Mirá atentamente, una transpiración bárbara. El sudor que le cae, va a buscar de arriba, se va a buscar el penal. Atención con esto, 12 pasos para Ismael Azar. Mano a mano con el arquero Galíndez, muy pronto con el árbitro. Le dialoga Galíndez que no se adelanta. Le dice Galíndez, estoy parado en la línea. Y ahí el árbitro le dice, no te vayas a mover. Y Galíndez le dice, sí, 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 claro. Le da pulgar para arriba, aquí me quedo. ¿Será atajada o no? ¿Qué pasará? 43 con 30. Se va a adelantar Ismael Azar. Va a dar el silbato. Y ya Chabá, Ismael Azar, ya Chabá. Se adelanta la piquetilla y está. Gol del conjunto serganés. La colocó sobre el parante zurdo. Bueno, festejo. El disparo se tira en la frente. El delantero de Senegal, 1 a 0. Está ganando la ascensión africana. Pelota sobre el parante zurdo del arquero. Nada pudo hacer Galíndez. Una definición maravillosa, exquisita del delantero senegalés. Está ganando Senegal por la ascensión sobre Ecuador. Junto de la sur y sombra. Llegando a todo el país y el mundo. Pasos cortitos y lentos del número 18. Definición. A su palo derecho a la izquierda de Galíndez. Que elige el medio. Se queda parado. Decide no moverse. Bien definido al ángulo inferior. Derecho. Buena definición. De Sar para ponerle el 1 a 0. Senegal hace tiempo que no jugaba. Senegal que le costaba generar. Senegal que empezaba a mostrar cansancio. Y un penal regalado por una desatención de la saga. Pona se le gana en este momento en los octavos de final. Frialdad total del número 18. Sar que esperó hasta último momento. A ver si tenía intuición el arquero Galíndez. Pero le faltó intuición para volcarse al palo izquierdo. Se volcó a su palo derecho. La pelota entró bien abajo contra el sector izquierdo. Y rompe el 0. Un regalo que le dio Piero Incapié a este seleccionado senegalés. Que sueña con meterse en octavos. Y en 45 está ganando 1 a 0. Y Abra Corno lo va a buscar de arriba. Me gusta esta. El centro del primer palo. Caicabezas ahí está. Caiceda va. Gol. Moisés. 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 Le dije me gusta esta. Y ganó 1 en el primer palo. Apareció sobre el segundo palo Caiceda. Para empujarla a la red. Bien por Ecuador que fue a buscarlo. En el segundo tiempo. Un abrazo de todos los protagonistas. De los 11 jugadores falta solamente el arquero. Pero para festejarla. Con el corazón y con el alma. Ecuador le está empatando a Senegal. A los 67 minutos con 30 de partida. El centro. El cabezazo. Sobre el palo. No logré divisar quién fue. Pero Caicedo solamente apareció para empujarla. Dice otra vez Valencia. No. Claro. Pero fue Caicedo quien la empujó a la red. Y ahora Ecuador está empatando el partido. Pero es un gol de victoria. Es un gol de clasificación. Deja duda. Fue Incapié quien apareció. Dos Tores entre los dos. Terminaron tocando la Caicedo. La red. Creo que había uno parado en la línea. Y por eso está habilitado. Ecuador 1. Se ve al 1. Puede ser un gol de clasificación. Puede ser un gol de octavo final. Fútbol a la zona y sombra. Llegando a todo el país y el mundo. Y un centro. El primer palo termina solucionando todo en la pelota parada. Buen tiro. El buen tiro de esquina. Que termina cabeceando en el primer palo. Félix Torres llegaba atrás. Incapié. Y en el segundo palo estaba absolutamente solo Caicedo. Que solo la tuvo que empujar. Con un hombre en la línea. Habilitando a todo el mundo. Para poner el 1 a 1. Y en 68 minutos. Ecuador empata el partido. Ecuador se mete en los octavos de final. Y tantas veces se dijo que la pelota quieta es un gran enemigo del fútbol africano. No fue la excepción. Ganó Félix Torres. Y la tomó en la línea. Habilitadísimo Moisés Caicedo. Gran promesa del fútbol ecuatoriano. Que convierte su primer gol en esta Copa del Mundo. La manda a la red. Y dice que en 69. Con este empate 1 a 1. Ecuador se está metiendo en octavos. Las 30. Y va a caer el centro sobre el área. Va a buscar el segundo para atención. Con esto hay que cuidarla. Muchachos. Ahí está. Gol de Senegal. Gol de Senegal. En la contra. Colibali apareció en un error en la contra. Y bueno. Pone el segundo para Senegal. Cuando disfrutaba Ecuador. Cuando Ecuador festejaba el empate y la jesificación. Apareció Colibali en un despeje. Tuvo que meter su pie derecho. Con su parte interna. La cruzó de palo. Y ahora Senegal gana 2 a 1. Cuánto cuesta arriba estaba el partido. Lo logra empatar. Y tan poquito la duró. Colibali el 2 a 1 para Senegal. Fútbol azul y sombra. Llegando a todo el país y el mundo. Con lo que te había costado Ecuador. Con lo que le había costado al equipo sudamericano. Llegar al empate. Lo pierde todo. En una pelota parada. La pelota parada que perjudica a los africanos. Pero que en este caso la beneficia. Otra vez. Incapié y Torres protagonistas. En este caso. Incapié y Estupiñán. Son los que terminan dejando un rebote. En el medio del área. Para que llegue Colibali. Solito y solo. Para empujarla. De volea de derecha a izquierda. Poner el 2 a 1. Rápidamente vuelve a ponerse en ventaja Senegal. Rápidamente vuelve a ser el segundo clasificado. A octavo de final. Con la misma moneda. Como cantaba Karina. Le terminó pagando Colibali. El capitán y emblema de este seleccionado senegalés. Que se vistió de goleador. Encontró un regalo de los defensores de Ecuador. Tres fueron a buscar el mismo balón. Ninguno pudo despejarlo con comodidad. Se la sirvieron al capitán. Que la mandó a la red con muchísima calidad. Duró menos que un suspiro el tanto de Ecuador. Y el empate parcial ahora en 71. El que se mete en octavo de final en Senegal. Que le está ganando 2 a 1 a Ecuador. La Frenta